I love you, maverick, I love you, maverick Dicen que loco soy, pero rifare donde rifan pocos Abajo nada, arriba voy, amor amarillo y la calle loco Dicen que loco soy, pero rifare donde rifan pocos Abajo nada, arriba voy, amor amarillo y la calle loco En la oscuridad, bajo la luz de luna, me gustó volar Y fue una fortuna estar en esa esquina Que fue la cuna de esa locura bendita que no tuvo vacuna Brilla como el sol, como cuando prende y da rol Aquí llevo mi trebol, que llevo hasta el futbol Y por los barrios, this is hip hop, this is my life O sea hello motherfucker, in the street, in the night Dicen que loco soy, pero rifare donde rifan pocos Abajo nada, arriba voy, amor amarillo y la calle loco Dicen que loco soy, pero rifare donde rifan pocos Abajo nada, arriba voy, amor amarillo y la calle loco Vamos Dicen que loco Aún en lo oscuro, malo poca Mira mamá sin mano Dicemoslo